1922 cuántos años tendría o estaría muerto no claro si yo nací en 1922 y estamos en 2023 eso quiere decir que tendría 22 23 24 25 no pues 10 30 20 40 50 60 70 80 90 100 y ya estaría 80 90 tendría 100 años y por eso no me deja crear la cuenta no mejor que tengo que poner de nuevo todo pendejos puta madre dice que no puedo porque estoy muerto por trolear huevón soy imbécil huevón mierda ahí está voy a poner mi año mes país canadá agregar aceptar términos y es el mail está en uso dice yo cuando chucha me creó una cuenta se ha creado entonces está por uy si me cree mi cuenta con 100 años entonces verga me creé mi cuenta con 100 años es fake ni cagándome me están hoy por 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 qué mi mago se está moviendo solo a chat porque porque este es porque se está abriendo mi cuenta de banco qué hoy qué mierda es esto son pendejos los de estas páginas son todos unos pendejos supuestamente ya tengo una cuenta pero no me deja loguear mira poco login y nada y yo quiero poner la mía ver de repente problema en la foto te pide te pide loguearte porque creo que es muy difícil una tarea más difícil el de flocs porque no me deja alguien tiene una cuenta alguien tiene una cuenta fake pez frentón ya te hackearon me han hackeado en serio ni en pedo me han hackeado hoy qué no no se puede loguear o sea se demora oye no será que ustedes están entrando y han saturado a la página y por eso no me deja de entrar yo creo que han saturado la página web porque han entrado de repente ustedes con esta página de repente tiene no sé pues este soporta no sé 10 personas a la vez y han entrado como no sé 40 y ya la cagaron efe twitter porque ese twitter hoy hoy qué pasa en twitter qué está pasando a ver voy a entrar a mi cuenta porque se deslogueó mi cuenta a ver vamos a entrar en cuenta oye por qué no puedo entrar a mi cuenta esperate qué y tira un guío oye 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 poquimane yo pensé que me había respondido poquimane dije wow vale la pena entonces Tengo que apagar directo porque me han hackeado Chata madre Voy a devolver mi cuenta Mentira, babosos ¿Ustedes qué creen? ¿Que me han hackeado, burros? ¿Ustedes qué creen? ¡Uy, luso! ¡Ilusazo! ¿Me creen? Yo lo he puesto, ratas Mira, yo tengo acá acceso a mi Twitter Mira Yo le he puesto ¿Qué? 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 ¿Qué me van a hackear a mí? Yo soy inhaqueable Mi cuenta es Andy Zane 123 Y nadie se lo va a adivinar Porque es tan estúpida la clave Que van a decir Ni cagando el idiota ese Es tan estúpido Obviamente pues nunca me van a poder hackear Porque bajo ese concepto de hacker Tú como hacker Dices ni cagando Su cuenta Su clave es así Claro Claro pues Agilito Agilito Chapa tu sol Chapa tu sol Chapa tu sol 50 Por chistosazo Va a ganar Va a ganar Oye, pero esa página no funciona ¿Eh? No, no funciona ¿Cómo se llamaba? Fake Twins Brother Find your Twins Brother ¿Cómo se llama? Twin Strangers Meetup Twin Strangers Meetup Pues no No, no funciona Login y no loguea ni Verga Hubiera esto interesante Pero pues no Pues no No funciona No funciona No funciona Parece que la página ya fue X No importa No pasa nada No, no prueba No funciona Noарт